¿Sabes qué estaba asustado? Ahora yo allá cuando se metieron los tigres a la escuela, ahí sí estaba yo asustado. Aunque considera que es un derecho de los Estados Unidos hacer las recomendaciones que entienda a sus nacionales, la vicepresidenta de la República aseguró que el gobierno trabaja duro para llevar paz y seguridad a los dominicanos. No tienen la libertad de advertir cada vez que ellos quieran. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de seguir trabajando para seguir garantizando pues esa seguridad que en República Dominicana, si Dios quiere, seguimos trabajando para poder seguir logrando tenerla. Pero hacemos un llamado a toda la ciudadanía que dejen a un lado la violencia y que realmente pues nos acerquemos más a Dios para que nosotros podamos seguir disfrutando de un país como el que tenemos, un país en donde se respira una tranquilidad y en donde se respira una seguridad que al costo de lo que sea vamos a seguir manteniéndola. Mientras que para el exmandatario Hipólito Mejía carece de simpatía esta advertencia del gobierno norteamericano asegurando que quienes visitan Estados Unidos corren mayor riesgo ante los repentinos tiroteos que se registran en distintas ciudades de esa nación. Hay mucho desconocimiento en la estructura del poder de Washington, de lo que pasa en muchos de nuestros países, no desde ahora, desde hace muchos años. Eso es una rutina, pero no es nada simpático. En su más reciente alerta de viajes, los Estados Unidos advierte a sus ciudadanos tener mayor precaución si visitan República Dominicana debido al incremento de los actos delictivos en el país. Los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales son algunos de los hechos que mencionan las autoridades norteamericanas como motivo de preocupación en toda la República Dominicana. La Rulamar RNN Ine-ing.